La tormenta Martí dejó inundaciones a su paso por Guerrero, en el sur de México. Aunque fue degradado de huracán a tormenta la mañana del martes, Martí ha ocasionado intensas lluvias en Guerrero. Las autoridades desplegaron tropas militares para ayudar a limpiar los daños. A causa del temporal se suspendieron las clases para 1,1 millones de estudiantes y se prohibió la navegación y las actividades en la turística playa de Acapulco y Ciguanatejo, en el Pacífico Mexicano. En 2013, Guerrero fue azotado por el huracán Manuel, mientras el ciclón Ingrid golpeó las costas sobre el Atlántico, dejando en total 157 muertos y 1,7 millones de damnificados.